África Zabala está feliz de la vida pues ahora que sí tiene la libertad de gritar su romance a los cuatro vientos. La guapa actriz confesó que ha iniciado una relación con el actor León Peraza, quien dio vida a Andrés García en la serie de Luis Miguel. África dejó entrever que ya llevaba un rato soltera, después de que varios años sostuvo una relación con Eduardo Yáñez, quien al parecer no le dejaba hablar abiertamente de su relación. Zabala también se mostró muy entusiasmada de en un futuro formar una familia, pero remarcó que por el momento no está dentro de sus planes próximos.